¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de The Jockle perteneciente a la colección Marvel Legends Series Build a Figure Sandman, la cual como ya hemos mencionado, fue lanzada al mercado en el mes de diciembre de 2016 en los Estados Unidos y apenas hace unos días en México a través de la tienda oficial de Hasbro en el sitio de Mercadolibre.com, así como en la tienda en línea de la cadena de supermercados Walmart y en el sitio Amazon.com.mx. En lo que se refiere a su empaque es muy similar al de la figura de Green Goblin que acabamos de reseñar, pero con las diferencias típicas. Como su nombre, que se encuentra al frente en la parte inferior y que una vez más es específico para el personaje. Las ilustraciones que se encuentran a ambos costados y que en este caso representan a el chacal, como se le conoció en español. Y por supuesto la fotografía retocada de la parte trasera que viene acompañada de su nombre y de una breve descripción del personaje al que representa en cuatro idiomas diferentes. Por lo demás son iguales. Bueno, pues sin más que agregar entonces vamos a extraer a la figura del empaque para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a The Jackal fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales, aquellos que siguen el canal desde hace tiempo quizás recuerden que en el segundo video de preguntas y respuestas que realicé hace ya casi un año, respondí a pregunta expresa que este era uno de los personajes que esperaba ver algún día dentro de la colección Marvel Legends, aunque estaba consciente que era muy poco probable que eso sucediera. Así que ya se podrán imaginar el gusto que me da que ese sueño por fin se haya materializado. Para los admiradores de hueso colorado del arácnido, este siniestro villano no necesita mayor presentación, pero para quienes no lo conocen me permitiré hacer una rápida semblanza. Fue creado por Jerry Conway y Ross Andrew y su primera aparición fue en el Amazing Spider-Man número 129, publicado en febrero de 1974, aunque su verdadera identidad no se dio a conocer sino hasta el final del número 148 de ese mismo título, en donde se reveló que se trataba del profesor Miles Warren, un talentoso bioquímico que tras la muerte de Gwen Stacy, de quien secretamente estaba enamorado, enloquece por completo y decide clonarla a ella y a Peter Parker, cuya identidad secreta descubrió accidentalmente. Esto con el fin de desestabilizarlo emocionalmente y destruirlo, toda vez que ante sus ojos fue él el principal responsable de la muerte de su amada. Simultáneamente, desarrolla una doble personalidad y construye un traje especial con garras energizadas capaces de electrocutar a sus oponentes, lo cual combinado con sus avanzados conocimientos en artes marciales y el dominio de la gimnasia, lo convirtieron en un peligroso adversario. Tras ser derrotado por Spider-Man, Warren desapareció de la escena y regresó media década después para desencadenar a su pequeño ejército de duplicados, dando inicio a la hoy infame saga de los clones, la cual fue protagonizada principalmente por The Jackal, Peter Parker, Ben Reilly y Kane. Sin embargo, a pesar de su importancia en la historia del arácnido, este personaje solo cuenta hasta la fecha con una figura de acción como antecedente, que fue producida por Toy Biz en el año de 1997 en la escala de las 5 pulgadas, e incluida en el multipack Maximum Clonage, la cual ni siquiera estuvo basada en su aspecto clásico. Para esta nueva ocasión, y por razones que la verdad no me explico, dado que no se trata de un personaje muy reconocido que digamos, sobre todo por los coleccionistas jóvenes, Hasbro decidió fabricar a esta pieza empleando un molde completamente nuevo, que aunque está basado en su apariencia moderna, rescata la gran mayoría de sus motivos clásicos, solo quedándole un aspecto más corpulento en el torso superior y en los antebrazos, dotándolo además de un pelaje más largo en estos últimos. Para el efecto utilizó mayormente plástico de color verde, con la única excepción de su cadera y de la parte superior de sus muslos, los cuales fueron moldeados utilizando plástico de color azul y en conjunto simulan ser un pantaloncillo. En cuanto a los detalles específicos de su acabado, como se está haciendo ya costumbre en esta línea, son bastante escasos. Se empleó pintura de color crema para decorar las uñas de sus manos y de sus pies, así como color grisáceo para cubrir parcialmente la región central de su pecho y abdomen, y los mechones de pelo que se desprenden de la parte inferior de sus antebrazos. Y en cuanto a su cabeza, su rostro fue moldeado con una maniática sonrisa característica del personaje, y el interior de sus orejas está cubierto de manera desvanecida con pintura de color rosado. Sus dientes fueron detallados con pintura de color blancuzco, y el fondo de su boca está pintado de color violeta. Por último están sus ojos, que fueron cubiertos de manera sólida en color amarillo, con las cuencas pintadas de color grisáceo. En cuanto a su articulación, The Jackal tiene una doble esférica en el cuello, que nos permite girar por completo su cabeza, e inclinarla muy bien hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho, y solo un poco hacia atrás, con nada de juego lateral. Dobles en los hombros, que nos permiten levantar lateralmente los brazos un poco por arriba de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso, y girarlos 360 grados. Sencilla en la parte superior del bíceps, que permite giro total del resto del brazo. Dobles en los codos, que nos permiten hacer una perfecta flexión. Y dobles en las muñecas, que nos permiten girar por completo las manos, flexionarlas muy bien hacia adentro hasta ahí, y solo un poco hacia afuera hasta ahí. Sencilla en la parte media del torso, que nos permite inclinar la parte superior hacia adelante hasta ahí, y hacia atrás hasta ahí. Sencilla en la cintura, que nos permite girar por completo la parte superior del cuerpo. Dobles en las ingles, que nos permiten hacer un split bastante decente. Levantar la pierna hacia adelante muy bien por arriba de la horizontal, y solo un poco hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo, que nos permite giro total del resto de la pierna. Dobles en las rodillas, que nos permiten hacer una excelente flexión. Y dobles de pivota en los tobillos, que cuentan con una perfecta punta, un muy buen talón, y un excelente movimiento lateral. En cuanto a las piezas de la Build-A-Figure, The Jackal viene acompañado de la pierna derecha de Sandman, la cual reseñaremos a detalle más adelante cuando ensamblemos a la BAF, y como accesorios no trae absolutamente nada. Y para quienes gustan de las medidas, The Jackal alcanza las 6 pulgadas con un cuarto de altura, que son poco menos de 16 centímetros. Y bueno, pues ya para finalizar, creo que esta es una figura excelente, probablemente la mejor de su Wave, y tal vez lo único que podría reclamarle a Hasbro es el no haber incluido con ella una cabeza alterna, mostrando el rostro del profesor Warren. Desgraciadamente, al igual que ha sucedido en el pasado con otros personajes poco conocidos, como por ejemplo Nook, parece que está condenada a convertirse en una de las calientanaceles de la serie. Sin embargo, les recomiendo encarecidamente que la adquieran, si no ahora cuando la encuentren en rebaja, sobre todo a los fanáticos de Spidey, para quienes definitivamente es una pieza obligada, dada su trascendencia en la historia de este superhéroe. Y para quienes deseen conocer más de él, les recomiendo lean cuando menos los números 129 y 130, y del 144 al 149 del título The Amazing Spider-Man, los cuales contienen tanto su primera aparición, como la saga de los clones original. Les garantizo que no se van a arrepentir. Por mi parte es todo. Espero sinceramente que este video haya sido de su agrado y que les sea de utilidad, en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan, así como sus pulgares arriba. Les recordamos suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal, así como visitarnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y seguirnos también en Twitter. Para su mayor comodidad, incluimos ligas a todos nuestros sitios alternos en la descripción del video. Que estén bien y hasta ahora. Que se encuentra al frente en la parte inferior del video. Y que una vez más es... Que se trataba del profesor Miles Warren. Un talentoso... Por razones que la verdad no me explico. Sobre todo por los coleccionistas... Que aunque está basado en su apariencia moderna... En cuanto a los detalles específicos de... Inclinarla muy bien hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho y hacia atrás se sale... Llévalos... ¡Shh! 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 ¡Shh!